La prensa rosa, periodismo de corazón o farándula como la conocemos en nuestro país, es una relativamente nueva forma de periodismo que se dedica única y exclusivamente a difundir la vida de las celebridades en todo el mundo. Es importante aclarar que no tiene nada que ver con la prensa amarillista o sensacionalista. Muchos periodistas han dejado muy claro que el periodismo del corazón o prensa rosa contiene noticias especializadas del mismo modo que las informaciones económicas, deportivas o política. En cuanto a la coherencia temática y tratamiento específico para garantizar la publicación de una buena noticia, de una noticia de calidad con lenguaje propio, el uso de fuentes concretas, rutinas productivas, público al que va dirigido son algunas de las herramientas utilizadas para su ejecución. No es un secreto que los mayores atractivos de los medios de comunicación han sido para el común de la gente los referidos por un triángulo representado por sexo, crimen y deporte, aunque modernamente se ha incrementado el gusto del público por materias como la política, la economía y la ecología. Aparte de ello, cada día más es el número de personas atraídas por las noticias que tienen que ver con la vida y las actividades de las celebridades del mundo de la farándula, las cuales tienen cabida este tipo de periodismo, también suele llamarse prensa rosa o crónica rosa, y tienen entre sus mayores destinatarios las mujeres a quienes mueve un especial interés por lo que simple y llanamente se conoce como un chisme farandulero. Si bien guarda relación con la cultura popular y más con el sensacionalismo, es usado por lo general con fines de mercadotecnia o excentricidad, e independientemente de que se hable bien o mal de los personajes, estos lo aceptan con beneplácito, ya que en el mundillo de la farándula lo importante es figurar, lo importante es aparecer, algunas características del periodismo del corazón o de la prensa rosa. En su origen, las llamadas crónicas de salones era común que solo consistían en breves referencias sobre la clase alta, pero otras veces su elaboración aparecía cargada de cierto humor e ironía, apoyadas de buena manera con el recurso fotográfico, su discurso estaba construido a partir de una sintaxis elemental tras la que se velaba una cuidadosa discriminación de jerarquías y estereotipos sociales. Se apelaba siempre a la calificación ingeniosa y elegante, procurando en el fondo escenarios relevantes o cintillos referidos a la alta moda, destacando particularmente las cualidades físicas. La orientación era en todo caso el logro de un breve resumen en el que no obstante se buscase el extraordinario efecto de ordenar o ratificar jerárquicamente las piezas del mundo y ha creado para restituirle permanentemente su actualidad, como un fenómeno de opinión pública y en el marco de la representación social. Pero, ¿se está haciendo buena prensa rosa en nuestro país? ¿Son realmente celebridades las celebridades que crea el mundo de la prensa rosa? Usted tiene la palabra. Y para hablar de este tema, no solamente estamos nosotros, el equipo de Saboreando la Mañana, sino dos personas, dos amigos que están aquí, que realmente tuvieron mucha fuerza en esto de la farándula. Fueron muy radicales, muy fuertes. Recibimos a Dayana Morán, recibimos a Cristian Jativa también. La pregunta inicial es, Dayana, bienvenida. ¿Crees tú que se está haciendo bien la prensa rosa aquí? ¿Crees que es suave? ¿Cómo evalúas toda la prensa rosa del Ecuador? Bueno, primero, muy buenos días con todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes una vez más, bueno, con Piqui. Realmente estoy, no estoy satisfecha del trabajo que se viene haciendo en el tema de farándula. Considero que en el Ecuador no manejamos, y digo manejamos porque en su momento yo estuve dentro de un programa de farándula, no manejamos lo que es una farándula light, pero sí se puede manejar una farándula con respeto, sí se puede manejar una farándula con prudencia, sí se puede manejar una farándula dentro de los parámetros de la cordialidad y como lo dije hace un momento del respeto, lo cual no se está manejando hoy por hoy. Considero que se está pasando ya de una línea de la sinceridad a lo vulgar, de la sinceridad a la grosería, de la sinceridad a la patanería, y eso ya no viene a ser farándula, sino viene a ser un tema de destrucción de la persona. Sí, eso se ha dado muchísimo. Bueno, yo también con muchísimo cariño estar nuevamente en el set, aquí saboreando en la mañana, y la verdad es que con todo este cariño que se siente aquí en el set, pero bueno, es completamente diferente a cuando a ti te dan una nota y como nosotros, como presentadores nos decían, miren, desarrollen ustedes el tema, a nosotros nunca nos decían, tú tienes que decir tal cosa o tú tienes que acabar a otra persona. Nunca estaba con guión, era súper abierto. Nunca, nunca, jamás en la vida nosotros, era nuestra responsabilidad el emitir cualquier tipo de comentario y en efecto se tergiversaban muchísimas veces los comentarios que nosotros hacíamos, muchas veces nos quisieron demandar, muchas veces hubo demandas, pero nunca pasó eso, nunca se dio ese caso, porque nosotros sabíamos y también manejábamos una ley de comunicación y sabíamos hasta cuánto podíamos decir, hasta dónde medir la lengua, y eso nosotros siempre lo manejamos. Y es que justo estaba pensando eso, o sea, hay una ley de comunicación que por lo menos de los medios masivos como la televisión o la radio, tienes un límite, o sea, no puedes hablar, y un presentador, si es presentador de prensa rosa, tiene que ser un mediador, tiene que ser como el contacto de la nota con el público, pero no más un juez, yo creo que su criterio personal puede tenerlo, pero quizás en un forma más grave, pero últimamente yo he visto que se transforman en lo que ellos dicen es ley, y que él hace mal, que hace bien. Ustedes consideran que así como hay una ley de comunicación que sí regula los programas de farándula acá en Ecuador, como toda la televisión, debería haber un ente regulador en internet, en Instagram, donde hay muchos canales o páginas de farándula, donde realmente dicen unas cosas, atacan sin pies ni cabeza, sin fundamentos, sin nada, y realmente hoy en día no es muy como negarlo, eso es un boom, eso se riega por todo. Pero es que eso existe, eso existe Martín, y sabes que cuando le pasó a nuestro amigo querido Patricio Nieto, que él emitió un comentario, que no estaba de acuerdo, que emitió el comentario aquí, y ¿qué fue lo que pasó? Hicieron denuncias y automáticamente le bloquearon su cuenta. Lógicamente no tenían los fundamentos para sostener esa denuncia y nuevamente reactivaron la cuenta. Eso debe pasar, esa norma existe, esas regulaciones hay. El problema es que no las bloquean, no envían las denuncias. Si es que nos unimos y es que se mandan denuncias, lógicamente, muchas veces se tergiversan las notas y muchas veces las páginas de farándula ponen cosas que no son. O ponen las cosas a conveniencia. La cosa es para generar, ¿no? Claro que sí. Una persona, en este caso, o un panelista, da la entrevista, hace su comentario, da su criterio, y luego en las páginas de farándula o en otros programas de farándula que son de competencia, lo que hacen es editar a conveniencia para que la nota sea amarillista. Y ahí sí generar la polémica entre los fans de una persona y los fans de la persona que emitió el comentario y ahí es cuando se dan los ataques en redes sociales. Y como dice Piki, uno se dice, no, yo no dije eso, yo no le expuse de esta manera, pero la gente lo edita a conveniencia y ahí ya no se puede hacer nada. Entonces hay muchas personas y yo estoy en eso, yo estuve mucho tiempo en esos zapatos. Hubo muchos pitos en los cuales yo no provoqué, yo no dije nada, pero a mí me editaron de tal manera que muchas personas creen que Dayana Morán atacó a Mengano, a Zulano y Putano. Entonces es como que eso es lo que genera el tema de la conveniencia de las páginas de farándula. Más o menos a eso iba mi pregunta, chicos. Ustedes estuvieron varias veces involucrados en ciertos rollos, en ciertos problemas. ¿Creen que también se les pasó la lengua alguna vez? ¿Creen que tal vez alguna vez se pasaron de lo que te habían haber dicho y después dijeron si en realidad cometió un error y dije más de lo que tenía que decir o hablé más de lo que tenía que hablar? Nuestros personajes, porque nosotros también teníamos personajes como presentadores del momento de hacer un casting. Dayana Morán era la venenosa, Patty Lor era la elocuente y Christian Hattiebrer era el picante, por eso Piqui. Viene el Piqui de picante, ese es mi seudónimo. Yo tenía que poner ese toque picante a cada nota en mis comentarios, entonces yo estaba dentro de mi personaje. Recordemos lo que yo dije de Carlos José Matamoros, que yo siempre cuando emití mi comentario hice una suposición. En base a esa suposición se generó una controversia total en Guayaquil, más no aquí en Quito porque en efecto éramos el único programa de parándula en Quito. En Guayaquil empezaron a darnos piedra y lógicamente se oía y se veía el momento en que me dio una respuesta a Carlos José, que a él por el apuntador le decían dale, dale, te vas con demanda, te vas con esto, te vas por todos lados, por fuentes muy sidedignas. Pero tú dijiste es un supuesto. Yo dije dicen. ¿Cómo se rumora? Se rumora. Claro, eso es picante, eso es meterle picante a la supación. Eso es meterle picante, yo nunca aseguré o afirmé nada diciendo algo en contra de la integridad, de la moral, nunca le quité el honor, nunca le dije ladrón, delincuente, sinvergüenza, esas cosas, esos términos sí están mal utilizados, pero si tú dices se supone, se rumora, eso no pueden causarte problemas y no pueden fundarte, no te pueden meter una demanda. Estarías cubierto legalmente, pero al final ya siembras en el público una duda. Por supuesto, y de eso se trata, bien o mal, y de eso se trata. ¿Y qué es lo que causamos nosotros con eso? Alguna vez nos dijeron, esa fue su estrategia para darse a conocer, no fue nuestra estrategia, fue en ese momento lo que nosotros como presentadores dentro de nuestros personajes decíamos y hacíamos. Nosotros, es más, ese rato a veces sabíamos la nota que íbamos a presentar. En ese momento. En ese momento, porque para que todo sea espontáneo. Por eso es que a veces uno nos equivocábamos del momento de emitir o nos quedábamos pensando que íbamos a decir, porque nosotros no íbamos ya preparados con una o dos horas de anticipación, sino que ese rato nos fluía y por eso era tan natural, que a veces sí cometíamos nuestras metiditas de pata, pero otras eran muy encierto. Aparte, claro, yo tuve muchos, muchos, muchos inconvenientes con algunas personas, pero una sí fue porque yo lo quise y otras fue porque realmente se te diversó absolutamente todo. Yo sinceramente pienso y mi criterio personal dentro de la farándula acá es que yo la veo que todavía es mediocre, me parece a mí mediocre y lo digo en el sentido de que la farándula y la prensa rosa puede ser muy divertida, puede ser muy bonita, porque las notas, todos queremos saber qué está con nuestro artista favorito, con nuestro presentador favorito, qué está pasando con él, pero lo manejamos solo en el chisme, lo manejamos solo en los cosas negativos y aparte me parece muy, muy cerrada. A veces te piden los famosos eso. Los presentadores, o sea, los presentadores de farándula me parecen mediocres, ¿por qué? Porque obtienen las notas a la vuelta de la esquina, ¿por qué? Porque está en Guayaquil, cuando hay cantantes, cuando hay actores, cuando hay actrices en Esmeraldas hasta Domingo y todo, no se dan el trabajo ni siquiera de llamar, preguntar ¿qué está pasando por allá? Es como muy sectorizado. Eso nos diferenciaba a nosotros, por eso yo no me haría como que parte de lo mediocre. De esta mierda de opción. Exacto. Cuando nosotros estuvimos con Patty Lord, que por cierto le mandamos un saludo muy grande a nuestra Patty, cuando nosotros estuvimos en el tema de farándula no nos consideramos mediocres. Novatos sí porque estábamos los tres empezando en esto, pero no mediocres porque manejábamos veracidad y manejábamos respeto, pero sobre todo dábamos la oportunidad de que farándula eran cantantes, eran actores, eran actrices, eran personas que están dentro del mundo del arte y arte no se considera los que saltan llantas, están en las piscinas y todo en los realities, los que se meten con hombres casados o no, que si se especula, que si es gay o no. Ese tipo de cosas no era nuestro fuerte, porque eso pasa de ser un humero chisme. Lo de nosotros era, por ejemplo, que un actor está haciendo teatro instalado, las funciones serán instaladas, y veíamos un poco de todos ellos, pero también si había el tema de la farándula pesada, que no era la tan light que hacíamos, porque era esa la que generaba el rating también en el programa, y que dentro de las dos horas del programa que teníamos, no podíamos hacer farándula sana todo el tiempo, porque si no íbamos a perder entonces hay que saberlo hacer, pero siempre estábamos dentro de la línea del respeto. Cuando se nos provocó, fue a mí, una persona que no voy a dar el nombre porque me dan ausias, realmente tenía que responderle, porque esa persona no solo se metió con la integridad de Dayana Morán, se metió con la de mi padre y la de mi familia. Entonces ya fue madera. Son cosas fuertes, son cosas fuertes. O sea, a todos nosotros, se metieron con todos nosotros, hablaron de todos nosotros. Muchas veces estos hermanos nos querían atacar muchísimas veces. ¿Qué es lo bueno y lo malo que les dejó esta experiencia con la farándula? Solamente porque tenemos un poco de tiempo reducido. ¿Qué es lo bueno y lo malo que les ha dejado a ustedes? ¿Se arrepienten en algún momento? ¿Están satisfechos con su labor? ¿Qué sería lo bueno y lo malo que les ha dejado esta experiencia? Yo sí puedo decir que súper agradecido con el cariño que se siente de la gente. Tuvimos muy buenas propuestas en el caso de Dayana y mi persona. Tuvimos propuestas de Guayaquil. Muchos programas quisieron tenernos vinculados como presentadores dentro de su set. Pero lógico, nosotros teníamos aquí nuestra zona de confort, por decirlo así. Mi negocio. Eso era otra. Muchas personas creían que nosotros vivíamos del programa de Farando. Del programa. Y en el caso de los tres, porque el caso de los tres eran nuestras dos horas de, sí, de trabajo, de ñeque, pero también era nuestro momento de distracción. Disfrutábamos mucho compartir los tres y con la gente, pero no vivíamos de esto. Entonces, por eso la gente cuando nos quería cerrar, dice que nos quería demandar y todo, pues no lo lograron. Sí salimos del aire, pero no salimos por ninguna demanda, no salimos porque no faltaba, porque faltaba rating. Nosotros salimos porque el dueño del canal decidió reducir la programación por la razón que él haya querido hacerlo. Claro. Pero redujo la programación y dentro de eso, pues nuestro programa. Chicos, solamente para finalizar con un sí y uno, si regresarían a hacer farándula. Sí, 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 sin ningún problema. Me encanta. Yo sí regresaría, pero después de un tiempo. Yo creo que si es que regreso a la televisión a hacer farándula, serán unos dos añitos, pero para la televisión en otro campo, el momento que sea. Pero la farándula, por el momento, yo sí quiero esperar un tiempo. Muy bien, hay que tener decisión, obviamente, muchísimo criterio para poder hacer farándula. Ahora, si me preguntan a mí, yo sería una de esas personas que no haría farándula para nada, pero existen las personas que sí la pueden hacer. Ya no volveríamos. Sí, ya no volveríamos. Y creo que sí, es súper importante hacerlo con muchísima conciencia sino para generar polémica y sacar personajes de absolutamente la nada que no aportan absolutamente nada a la sociedad. La verdad, la verdad, la verdad.